Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed y en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior capítulo que si no lo habéis visto lo habréis dejado en la parte superior derecha de vuestra pantalla es una pequeña anotación, también tenéis una lista de reproducción para poder ver la serie completa y bueno, hoy los cambios de cámara estos random que hacen y bueno vamos a ir de nuevo al Animus, vamos al bloque 6 si no me equivoco penúltimo bloque y quien sabe si penúltimo capítulo del juego vamos a ver vamos a ello si has quedado expuesto, matar a uno de ellos ven hijo mío, hay mucho que discutir ya estamos cerca Altair, Roberto de Sable es lo único que nos separa de la victoria su voz da las órdenes y su mano tiende el dinero cuando muera nadie sabrá que existe el tesoro templario y su amenaza desaparecerá aún no entiendo como algo tan simple puede provocar tanto caos el fruto del Edén es la tentación materializada mira lo que le ha hecho a Roberto tras haber probado su poder, el tesoro le consume no ve en él un arma peligrosa que hay que destruir sino una herramienta que le ayudaría a cumplir sus ambiciones él anhela el poder si y no soñaba y aún sueña como nosotros en la paz Roberto solo ansía ver tierra santa destruida por la guerra no Altair como puedes no verlo cuando eres tú quien me ha abierto los ojos a mí qué quieres decir qué quieren él y sus seguidores que toda la humanidad esté unida yo respeto su meta y la comparto pero voy contra sus métodos la paz es algo que hay que conocer entender abrazar él usa la fuerza y en su camino nos roba el libre albedrío es extraño verlo bajo esa luz nunca debes odiar a tus víctimas Altair ese sentimiento envenena y te nubla el juicio no se le puede convencer para que renuncie a esa locura le he hablado a mi manera gracias a ti cada asesinato era un mensaje pero él ha preferido ignorarlos en ese caso no nos queda elección os enfrentasteis por primera vez en Jerusalén es allí donde lo encontrarás el último obsequio para aumentar tu fuerza ve Altair es hora de terminar vale pues a Jerusalén ¿no? otro puntito más de vida y maestra de la espada mayor daño nueva arma conseguida cuchillos extra para lanzar manda más cuchillos vale pues vámonos a Jerusalén a hacer la que supuestamente va a ser la última misión de Jerusalén y creo que es la única misión que hay en este bloque ¿no? no sé si por lo menos parece que es la única muerte que queda por hacer no sé si nos dirán algún otro objetivo o si nos sacaran del ánimo si terminaremos el bloque 6 pero bueno chicos vámonos a Jerusalén y vamos a enfrentarnos a el último al último de nuestros rivales venga pues vamos a entrar a hablar con el jefe de la casa de asesinos de aquí el payaso este la paz sea contigo Altair y contigo hermano por lo visto el destino es caprichoso así que es verdad Roberto de Sable está en Jerusalén he visto a los caballeros ese hombre solo trae desgracias si está aquí es que trama algo malo no le daré ocasión de actuar no dejes que la venganza nuble tu razón hermano ambos sabemos que nada bueno sale de ella no lo he olvidado no debes de ver no busco venganza sino saber veo que no eres el hombre al que conocí mi trabajo me ha enseñado mucho y me ha revelado secretos pero aún no he podido destejer esta telaraña ¿qué quieres decir? los hombres que he matado trabajaban juntos unidos por este hombre Roberto tiene planes para esta tierra de eso estoy seguro pero ¿cómo? ¿por qué? ¿cuándo y dónde? aún no lo he averiguado ¿cruzados y sarracenos trabajando juntos? ni una cosa ni otra son algo más templarios los templarios forman parte de los cruzados eso quiere creer el rey Ricardo no solo son leales a Roberto de Sable y a la idea demencial de que ellos detendrán la guerra es una extraña historia no te haces idea Malik pero dime dónde los han visto tengo que ir tras él antes de que escape sé que hay tres lugares seguros al oeste de aquí cerca de la torre de guardia y el hospital y al suroeste en la iglesia del santo sepulcro averigua lo que puedas yo haré lo mismo procuraré ser rápido ten cuidado amigo ojo que se está portando bien y todo me sorprende ha dejado de ser payaso y ahora me dice y todo ten cuidado tal pues nada chicos parece que vamos a tener que ir a por Roberto ya del tirón pensaba que eso iba a ser en el bloque 7 en el último capítulo pues no sé cuál va a ser entonces el final vale pues vámonos al barrio medio vamos a igual que siempre a ir localizando atalayas localizando las investigaciones y a ver que nos encontramos venga pues estamos aquí ya cerca de la primera misión es un reto de carrera por los tejados si no me equivoco ¿y es ese tío? sí vale pues yo pensaba que iba a ser por el tejado hola ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado? ojo estoy utilizando la hoja corta ya venga está bien me voy a tener que cargar a todos estos premios hasta ahí hijo agárratelo vale pero es que no se lo carga matalo hombre ahí va quítalo vaya eso ahí va ven aquí ven y va vamos vale y el último pa pa ahí está venga me alegra verte hermano que te trae aquí el funeral o roberto quizás mis oídos y ojos están abiertos pero no he oído nada todo está tranquilo tal vez Tarik haya visto o oído algo le encontrarás cerca de aquí ve a verle a ver qué sabe venga aquí ¿no? sí o es la otra punta de la ciudad la otra punta de la ciudad corre 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 yo no me he dado a nadie se han tropezado y se han apuñalado solos no corre Altair no me da tiempo ni de coña ni de coña ni de coña ni de coña venga vamos Altair vamos son muchos metros 20 segundos me aparto las piernas ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? justo a tiempo Altair he encontrado algo que te satispara órdenes para la guardia de Roberto el mapa que he hecho muestra dónde colocará a sus hombres dale un buen uso vale perfecto mapa que indica dónde se instruirá a Roberto durante el funeral ¿pero el funeral es de quién? no sé pues nada chicos vamos a seguir investigando atalayas y vamos a seguir haciendo misioncitas bueno pues estamos aquí al lado de la segunda misión es un hurto y supuestamente es por aquí no sé si es dentro tiene toda la pinta de que va a ser dentro vale vamos a subir por aquí y a ver dónde está vale a ver enfadado ¿has visto? se ha enfadado vamos bajando poco a poco que no me quiero partir las piernas y el objetivo es ese vale vamos a acercarnos un poco por aquí hay muchos locos aquí y los locos me revelan la posición coge el mapa que te he dado y comprueba que los guardias siguen en sus puestos durante la procesión estaremos seguros me preocupa más el entierro nuestros enemigos pueden camuflarse entre la multitud ¿por qué no apostáis a vuestros propios hombres? registrad vos el lugar nuestra presencia ya ha provocado bastante caos no quiero imaginarme cómo reaccionaría el pueblo al ver cómo unos cruzados pisan su suelo sagrado entonces lo mejor sería que no asistierais era nuestro amigo y nuestro hermano y queremos acompañarlo en su tránsito tu sugerencia me resulta ofensiva apostaré a los hombres no quiero problemas entonces deja de buscártelos y haz lo que te he dicho vale vas a salir para afuera sal para afuera para la calle por favor vale sale para la calle perfecto vale fuera vale 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 es este ¿no? si pero si se lo he robado que estafa de juego ¿os habéis dado cuenta? que lo ha hecho así con la manito y se lo ha robado ahora sí ahora sí para que detalle la posición de la guardia de Jerusalén durante los funerales de Mahatim ah el funeral de Mahatim es quita vale vale pues chicos segunda misión completada vamos a por la tercera vale ya estamos aquí enfrente de la última misión que parece que es un hurto un interrogatorio quita venga no hablen mucho por favor me encanta vosotros los personajes igual hagamos la paz con los cruzados vivamos todos unidos debemos ser fuertes ah no no como se ve se calla pero no se calla debemos de encontrar el valor para mirar cara a cara a quienes antes fueron nuestros enemigos y llamarlos ahora amigos los cruzados han venido a Jerusalén ofreciéndonos una oportunidad acabar con la violencia poner fin a la guerra unamos nuestros esfuerzos y no les demos la espalda venga te callas ya se calla ya por favor puedes darme algo estoy enferma y hambriente va ¿dónde va? acá aquí le hemos ido pam pam ojo ah vale que con el R2 esquivo toma toma aprendiendo cosas al final del juego madre mía digo la verdad ¿por qué iba a mentir? eres un templario sí lo soy eres un mentiroso y un farsante como tu maestro ¿dónde está? ¿qué pretende? solo busca la paz lo juro y sus actos lo prueban un cristiano en el funeral de un musulmán queremos acabar con la guerra solo porque ahora os conviene pero nuestra meta es noble la tierra estará unida bajo nuestro estandarte unida por la fuerza queréis esclavizarnos es la mejor solución no no lo es mientras vivamos mis hermanos y yo jamás lo conseguiréis ojo y ahora a escapar corre corre plátano vale por aquí va arriba sube vale voy a subirme ahí el tejadito este y vale chicos ya tenemos las tres misiones hechas pues nada vámonos a la casa de asesinos y hay que nos encomiende ya la misión en la que supuestamente va a ser el asesinato de Roberto de Sable así que vamos a ver asesinos y a ver qué nos cuentan bueno vamos a hablar con Malik creo que se llamaba y a ver qué nos dice sobre la misión que tenemos que hacer cuéntame tell me veo que el aura del éxito te rodea hermano sé los pasos del enemigo comparte tu información veamos qué se puede hacer con ella Roberto y sus templarios están aquí han venido a dar su último adiós a Mayodin asistirán a su funeral así que yo también ¿qué hacen unos templarios en ese funeral? aún tengo que descubrir qué intenciones tienen aunque haré que confiesen los ciudadanos están divididos muchos quieren matarlos pero otros creen que han venido a parlamentar a firmar la paz ¿la paz? así es las otras víctimas me dijeron eso mismo pero serían nuestros aliados y los estamos matando no te equivoques no somos como esos hombres su meta parece noble pero los medios que usan no lo son al menos eso es lo que me dijo al Mualim ¿cuál es tu plan? asistir al funeral y enfrentarme a Roberto cuanto antes mejor vale pues cogemos la plumita que la fortuna guíe tu acero hermano muchas gracias antes de irme quiero decirte algo ojo escucho he sido un necio normalmente no te lo discutiría pero dime ¿de qué me hablas? de que aún no te he pedido perdón mi maldito orgullo perdiste el brazo por mi culpa y perdiste a Kadar tienes derecho a odiarme no acepto tus disculpas lo entiendo no no es eso no acepto tus disculpas porque ya no eres el mismo hombre que entró conmigo al templo de Salomón así que no tienes por qué pedirme perdón Malik tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia yo habría tenido más cuidado tengo tanta culpa como tú no digas esas cosas somos uno igual que compartimos la gloria del éxito debemos compartir el dolor de la derrota así estamos unidos y somos más fuertes gracias hermano descansa si quieres Altair debes prepararte para lo que te espera que por eso este era tan payaso porque este es de los dos que se quedaron al principio del juego en el templo el hermano al que no mataron ahora lo entiendo todo que estuviera tan pegado conmigo ha vuelto a asistir al funeral de Majadín es el momento de atacar vale pues vamos a salir de aquí de la casa de asesinos y donde es uff en la otra punta del mapa vale pues vamos al funeral y a ver que tal se nota la misión bueno pues estamos ya de aquí cerca del objetivo está todo lleno de guardias parece lo cual es normal no Altair no te baje no tío puta hía de mierda joder con lo bien que lo había hecho macho que le había dado toda la vuelta y le había hecho el lío a tu casa vale venga seguimos por aquí tenemos que venir para acá mierda venga pues nos enfrentamos a ellos pum ahí queréis pelea pues pelea vamos pero Altair hijo mío deja de pegar puñitanzos y cagate a alguien otro puñetazo es que no mata a nadie pero nada más que dando puñetazo fuera vale otro puñetazo ah mira una patada vale vamos a meternos aquí en el montón de paja vale ya podemos salir y vamos al funeral estamos aquí en el cementerio vale a ver que nos cuentan nos reunimos aquí para llorar la pérdida de nuestro amado mayadín abandonó pronto este mundo sé que sentís dolor y pesar por su fallecimiento pero no deberíais porque así como todos nacemos del vientre materno de igual modo todos abandonaremos un día el mundo de los vivos es tan natural como la salida y la puesta del sol ahora debéis recordar cómo vivió y dar gracias por el bien que os hizo y sabed que un día vosotros también estaréis con él en el paraíso qué pasa ah vale que está rezando yo pensaba que pasaba algo ojo le estoy diciendo algo como sabéis a este hombre le mató un asesino hemos intentado encontrar al asesino pero ha resultado imposible esas criaturas se ocultan en las sombras y uno cuando alguien intenta enfrentarse a ellos pero parece que hoy tenemos a uno de ellos entre nosotros ojo su presencia es una burla por la que le haremos pagar prenderle traerle aquí para que la justicia divina pueda cumplirse ojo el combatidor quizá de los finales ya por lo contrario están chetos que no des patas tío matalos mítalo ahí está no me está subnormal de las flechas nada aquí otra que torta me quedan aquí para afuera ojo pero tío vamos a ver vamos a ver vamos a ver me está el gilipollas de las flechas tío vamos a ver hay que me protegen ellos de las flechas venga me atacáis qué casualidad tío que casualidad tío que torta me ha dado pero que no mato tío hombre ya vale otro fuera otro fuera tú para abajo pam uva que torta me ha dado vale fuera venga me quedan dos vale venga ven aquí es una tía de la que habla ven aquí vayas a pum puñilazo otro puñilazo castaña y ahí está quiero ver tus ojos antes de matarte es una tía es que esperabas ver a otra persona qué brujería es esta no es brujería sabíamos que vendías teníamos que dar tiempo a roberto para un amigo entonces se ha huido no podemos negar tu éxito has arruinado nuestros planes primero el tesoro después los hombres el control de tierra santa perdido pero roberto tiene otro plan recobraremos lo que nos robasteis y nos aprovecharemos de vuestra victoria ojo almuelín conserva aún vuestro tesoro y ya os hemos derrotado antes ese plan de roberto fracasará ah pero ahora no solo os enfrentáis a los templarios explícate roberto cabalga arsuf para defender su causa sarracenos y cruzados unidos contra los asesinos eso no ocurrirá no tienen motivos no tenían pero tú se los has dado nueve motivos los cadáveres que has dejado detrás miembros de ambos bandos al convertir a los asesinos en el enemigo común vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden bien hecho nueve no ocho ¿qué quieres decir? tú no eres mi objetivo no te quedaré en la vida puedes irte pero no me sigas no hace falta ya es demasiado tarde ya veremos ojo que la dejamos vivir me voy a sacar la rodilla no la puedo matar no me ha dejado matarla tío vale pues que tenemos que hacer ahora escapo de vuelvo con el jefe local de la casa de asesinos vale pues vamos hay que me ha picado un ojo ahí está venga vámonos a la casa de asesinos venga vamos a hablar rápido con Malik a contarles que es lo que o a contarle que es lo que ha pasado era una trampa dicen que el funeral se convirtió en un caos ¿qué ocurrió? Roberto de Sable no estaba allí ha enviado a otro en su lugar me estaban esperando tienes que ver a Almualim no hay tiempo ella me ha dicho dónde ha ido Roberto y cuál es su plan si vuelvo a Masiaf logrará lo que quiere y nosotros podemos ser aniquilados hemos matado a muchos de sus hombres no puede organizar un ataque y espera ¿has dicho ella? sí era una mujer sé que es raro pero ya hablaremos de ello debemos concentrarnos en Roberto hemos diezmado sus filas pero es muy astuto llevará su causa ante Ricardo y Salah Hadim para unirlos contra un enemigo común contra nosotros seguro que te equivocas eso no tiene sentido esos dos hombres nunca sí que se unirán y la culpa es nuestra los hombres que he matado pertenecían a los dos bandos y eran importantes para ambos el plan de Roberto es ambicioso pero tiene su lógica y puede funcionar mira hermano las cosas han cambiado tienes que volver a Masiaf no podemos actuar sin permiso del maestro ni comprometer a la hermandad creía creía que ya lo habías entendido deja de esconderte tras las palabras Malik blandes el credo y sus dogmas como un escudo él nos oculta cosas cosas importantes tú eres quien me dijo que no podemos saber nada solo sospechar pues sospecho que en este asunto de los templarios hay algo oscuro cuando acabe con Roberto iré a Masiaf para traer respuestas pero quizá tú podrías ir antes no dejaré la ciudad entonces pregunta a la gente a los que trabajaban para los hombres que maté averigua lo que puedas dices que eres muy observador quizás veas algo que se me ha pasado no sé tengo que pensarlo haz lo que debas amigo yo he de partir ya hacia Arsuf a cada momento que pasa nuestro enemigo me saca más ventaja ten cuidado hermano lo tendré lo prometo vale asignato completado Roberto asistió a la funeral cabalga hasta Arsuf y busca Roberto vale pues a ver si nos tenemos que hacer viajes rápidos o si tenemos que ir andando a ver porque si no lo vamos a dejar por aquí bueno tenemos que salir por aquí así que chicos por aquí lo vamos a dejar en el vídeo de hoy espero que os haya molado la verdad es que está muy muy interesante el juego eh y bueno parece que nos vamos acercando al final así que si no queréis perderos como termina esta historia ya sabéis dejad un buen me gusta que siempre anima bastante suscribíos al canal a ver si llegamos ya a los de 150 suscriptores compartid el vídeo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo adiós chau 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 chau